¿Qué tal fruto amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Sims 4 de la calle a la fortuna en este día chicos. Nos hemos levantado muy temprano porque Mugro es bien madrugadora, claro que sí, y se está calentando frente al fuego en el exterior porque acuérdense que ella es una Sim que pues vive en la calle y está acostumbrada a hacer fogatas en el exterior y calentarse en el exterior. No está acostumbrada todavía a vivir adentro, adentro de una casa que por cierto no es nuestra y este niño ya se va a trabajar. Vean, bien, si vieron cómo caminaba así como de que no me hablen. Ahora chicos, les tengo una noticia que en la madrugada puse a Mugro a terminar su libro, así es, no lo llevo más que una noche. Tuve que ocupar una cama para recuperar el sueño, así que dejamos a Gavino del Solar sin cama y ahora se está descansando en otro lado. ¿Y por qué alcanzamos el nivel de pillería? A ver, espera, Mugro, ¿qué hiciste? Dice, Mugro ya puede compartir teorías conspiratorias con nuestros Sims, también puede usar un ordenador para enviar cartas a cadena, en cadena un observatorio para espiar a los vecinos. Ah, o un observatorio para espiar a los vecinos, ya, ya, ya. Además, Mugro también puede convertirse en cómplice de otros Sims. Oh, fantástico, nivel 4 de pillería alcanzado. Y bueno, ahí va, regresa la misma computadora a la que usamos. Ahora, según el juego, como pueden ver aquí las notificaciones, dice, Mugro ha conseguido... Eh, mangar un objeto sin llamar... Ah, ahora mismo, ah, es porque se mangó un objeto. Con razón ya decía yo qué es lo que había hecho y fue por eso porque subió la habilidad 4 de pillería. Ah, ándale, Mugro, miren bien solita, estas mujeres crecen bien rápido. Ok, menudo logro, Mugro ha terminado de escribir un libro, este se añadirá al inventario como en la opción de futura lectura. Mugro también puede publicarlo, basta con hacer clic en el buzón, así que dice que lo tenemos en el inventario. Debe de estar aquí, mira, mira, este, vamos a dejarlo aquí porque... O sea, no hay libro, dice aquí está. La trágica historia de Mugrosita, género infantil, autora Mugrosita. Este libro es para niños mugrositos con forma de hipopótamo, carita feliz, así que... Dice renombrar, colocar, guardar... Eh, y decía en el buzón, pero no sé si es en el buzón de aquí o en el de nuestra casa. Es en el de nuestra casa, así es, aquí no nos deja manejarlo. Bueno, chicos, vean nada más qué hermoso día, qué hermoso día desértico tenemos. Hay una gasolinera ahí abajo, no me había dado cuenta. Y una casa por allá, y muy bonito todo. Eh, ya que nuestra amiga nos deja hacer aquí lo que nosotros queramos, pues vamos a comprar semillas. Porque las plantas también nos dejan, eh, dinero. Así que, eh, por 35 simoleones obtenemos muchísimas más. Dice frutos de iniciación y flores de iniciación. Yo creo que con frutas y vegetales son los, eh, lo primero que vamos a ocupar. 170, serían todos nuestros simoleones. Ah, no, no es cierto, 70 simoleones, nos quedaríamos con 100. Ok, compramos estos, ya tenemos aquí nuestros frutos de iniciación. Vamos a vender todas las fresas por ocho simoleones para recuperar mínimo un poquitito. No recuperaremos mucho. ¿Qué estabas haciendo? ¿Tomando café? Sí, de hecho sí, está limpiando, claro, porque hasta eso mugrosita no es tan mugrosita como parece. O bueno, sí, porque dejó el plato sucio ahí. ¡Ja, ja, ja! Sus necesidades, sus necesidades de hecho están muy bien. Así que no nos preocupamos de ella por ahora. Acaba de mangar, perfecto. ¿Quién hay en casa? ¿Hay alguien en casa? A ver, está... Nuria del Solar durmiendo porque trabaja en un club nocturno como mesera. Y, no, no es cierto, no sé ni siquiera de qué trabaja. ¿Pero su esposo? Ah, su esposo está aquí en la computadora. Wow, chicos, pues habría que ser un poquito cauteloso si queremos robarnos algo de la casa. Pero como lo acaba de hacer y no quiero enfrentarme otra vez a que se sienta mal por haber robado, pues mejor no. ¿Pero Gavino ya se va también? Sí, ya se va, miren. ¡Oh, todo un señor presidente! Mi señor, que tengo un buen día. Mi señor. Ok. ¿Qué más tenemos? Ok, gracias por tu pedido. Ok, de momento parece que ya no tenemos más por el juego, chicos. De este lado de la casa. Así que vamos a desplazarnos a nuestra casa para publicar nuestro libro y empezar a obtener regalías por él. Vamos a nuestra casa. ¿Se acuerdan de la tarifa que dijimos? De mundo a mundo son 20 simoleones. Por lo tanto, nos vamos a cobrar 20 simoleones. Vámonos para acá. Solitos, porque tenemos que viajar en taxi. Pobres, pero viajamos en taxi. Vale, aquí está nuestro buzón. Vean nuestro terreno todo vacío. No tiene nada. Vamos antes que nada a cobrarnos los 20 simoleones que tenemos que cobrarnos. Porque si no, se me va a olvidar. Déjenme abro la consola. Trucos, control, shift, c. Money. Ahí está. Menos 20 simoleones. Perfecto. Ya, ya nos cobramos lo de esto. Ah, chicos, aquí está. Otros me habían comentado en el episodio pasado. Que por cierto, muchísimas gracias por sus comentarios. Todo el apoyo que le han estado dando a la serie. Ya me di cuenta que sí les gusta la serie. Gracias a todos que la apoyan. Con A Trabajar tenemos la tienda de ropa. Que en este momento parece que está vacía. Los maniquises están desnudos. Es que es verano. Entonces venden bikinis de todo. Aquí puse un restaurante. Luego les paso el creador. Porque no lo hice yo. Lo descargué. Lo encontré bien bonito. Perfecto para este lote. Y aquí hay una tienda que también es de ropa, de hecho. Así que ya tenemos dónde comprar. Y el precio lo define la tienda. Así que nosotros no tenemos que ponerle precio. Por donde nosotros tengamos que comprar. Pero bueno. Aquí nos suelen pasar muchos sims. Y miren. Ahí está Bob Pancakes. ¿Se acuerdan que dijimos que seríamos amigos de Bob Pancakes? Oh, Bob Pancakes. Bueno. Pero centrémonos. Venimos a publicar el libro. Coger correo. Tu sim no ha tenido nada. Ah, está leyendo su propio libro. Leer la trágica historia de Mugrosita. Dice, oh, sí. La trágica historia de Mugrosita. Parece que su libro es una historia de terror. Su libro es una historia de espanto, de susto para niños. El libro traumatizante de Mugrosita. Ese va a ser la continuación. Oh, espera. Bob Pancakes. Bob Pancakes. Queremos ser amigos tuyos. Bob Pancakes. Oh, y bueno. Y de Summer también. Presentación amistosa. ¿Por qué? Bueno, ellos también son ricos. Y también tienen cosas valiosas. Oh. Está deprimido, como siempre. Aburrido, de hecho. Está aburrido, nos dice la pantalla aquí arriba. ¿Pero qué te sucede? Pregúntale cómo ha leído en el día. Que nos cuente qué es lo que ha sucedido. Más opciones. Pillería. Quiero ver interacciones de pillería que tengamos nuevas. Mentir sobre profesión, ¿no? Iniciar rumbo. Ok, todavía no tenemos. Compartir teoría conspiratoria. ¿Qué dijimos? Oh, sí. El monstruo de Lagones. En Windenburg. El monstruo de Windenburg. Existe. Hay fotos. Y los astronautas lo han visto desde el espacio. Yo sé que existe. Y los planetas. Y viene de otro planeta. Y ya. Y las bananas. Y las bananas hacen ja-ja y no sé qué. Oh, wow. Es muy tenso. Ahora está tenso. ¿Por qué estás tenso? ¿Sabes qué? Vete. No quiero gente negativa en my life. Autopublicar. Aquí está. Autopublicar. La trágica historia de mugrosita. No terminamos de leer nuestro libro. Pero como nosotros lo hicimos. No tenemos por qué releerlo. Así. Con todo. Faltas de ortografía. Vamos a publicar nuestro libro. Todo. Su iPhone. Es pobre. Pero tiene iPhone. Es así como de que. Esto. Nada más es un disfraz. Para que me den todo su dinero. Y después robar. Y nadie. Pensara de una pobre vagabunda. Claro que no. Nadie pienso de ella. Traumatizante. Libro traumatizante. Eso quise decir. En el modo construir. Chicos. Recuerden que también nos robamos una lámpara. En el episodio pasado. Aquí está. La lámpara. ¿Cuánto vale esta lámpara? 50 simoleones. Como nos vamos a desplazar. Y vamos a comprar. Cosas que nos van a dar dinero. Pues vamos a necesitar. Vender esto. Así que. Vamos a venderlo por 50 simoleones. De momento no vamos a tener luz. Pero no se preocupen. No podemos todavía comprar una cama. La más barata es de 240. Nuestro inventario no nos da para más. De hecho. Déjenme ver si puedo comprar una maceta. Mínimo una maceta. Sí, sí puedo. 50 simoleones. De hecho los 50 simoleones. De la. De la lámpara. Son ahora para la maceta. Vamos a poner aquí la maceta. Hay que cuidar. Que cuidemos las plantas. Ahora. Quiero comprar un caballete. Espero que me alcance. No. No me alcanza. El más barato cuesta. 350. ¿Por qué el arte es tan caro? Si no. ¿Cómo voy a ser un artista? Si no tengo dinero. Entonces. ¿Sabes qué? Vamos a comprar otra macetita. Me quedo con 38 simoleones. Y vamos a plantar chicos. Vamos a comprar semillas. No. Espérame. Yo ya tengo semillas. Hay que abrirlas. De hecho. Abrir paquete de semillas. Y. Abrir paquete de semillas. Perfecto. Tenemos. Champiñones. Según setas. Ok. Espinaca. Zanahoria. Uvas. Y manzanas. Las manzanas suelen dar mucho. Así que vamos a poner una aquí. Y vamos a plantar. Ven aquí mugro. Es hora de hacer dinero. De verdad. Como tenemos que. Intentarlo en esta serie. Y como no tenemos dinero. No queremos gastar dinero para viajar. Para viajar. Ok. Ahora riégalo. Ya plantaste la manzana. Riégalo. Y. ¿Qué será bueno? Zanahorias. Las zanahorias crecen en grupitos. Así que. Vamos a plantar. Bien. Oh sí. Mugro es toda una. Sim. Jardinera. Lo aprendió de su amigo el jardinero. En el parque de. Willow Creek. Regar. Fantástico chicos. Esto me está encantando mucho. Tienes hambre. Wow. Y tenemos comida. Tenemos un plátano. Comer. Comer llantén. Dice esto. Es que es el llantén. Como tal. Fruta similar a un plátano. Que sabe mejor cocinada. Pochi. Pochi. Ah miren. Un sim. Que se ve. Un sim pelón con bufanda. Que se ve todo enojado. Ups. A ver. Vamos a. Vamos a ver. Presentación. Graciosa. Para caerle bien. Para caerle bien. Aquí al sim pelón. Pelón de auspicio. Saludos chicos. A Carl Johnson. Jacqueline Margarita. Diana María. Enrique Vélez. Sebastián. Thevenet. Fernanda Hernández. Inaí Bailón. Marisol De Lu. Miguel Ángel. Claudia Ayeka. X Nitro. Sugar Puff. Quansk. No sé cómo es el nombre. Quansk. A Alejandro Ruiz. TV Música. Blog Blue. The Gamer. Nico Fesa. Paul Solores. Eh. ¿Qué más? Alejandra Piedra. Benjamín Escalona. Alexandra Copara. Lata. Ana Raquel. Y Adrián Tasto. Gracias a todos los que comentaron también. Y no los saludé en este episodio. Porque ahora sí fueron muchísimos. Y les agradezco sus comentarios. ¿Saben qué? Interacciones pillas. Más opciones. Pillería. Asustada. Ay, nos quiso asustar y no le salió. Ajajaja. Mira. Ay, tampoco nos salió. Ok. Cosas que salen mal. Preguntar por posesiones preciadas. Promear sobre políticos. ¿Te quieres robarme? Ok. Cuéntale un chiste entonces. Saludos a Lulú, Cici, Manuel, Bea, Paula Moreno, Cheto Gamer, Luisa María Zeta, Elena Joses, Mario Sesma, Leilani Aisha, Elisenia López, Maxi Ferreira y Alexandra Tolosa. Ya. Ya. Oh, miren, ya está creciendo nuestra zanahoria. Qué hermosa. Contratar jardinero profesional. No, no me alcanza el dinero. Miren qué bonito. Y la planta está feliz. Planta de zanahoria normal. Ay, qué bonito. Chao. Así poco a poco vamos a hacer dinero. Y también lo que nos dé el libro, de hecho. Pues, hoy vamos a tener que dormir en el parque. O sea, lo bueno que tenemos bancas aquí. Miren, una sim perdida. Ah, contar chistes de autoburla. Entusiasmarse por la opción de contar chistes de autoburla. Esto nos ayudará a socializar un poco. Tenemos hambre todavía y esto se está poniendo cada vez peor y ganas de ir al baño. Ah. Tendremos que desplazarnos, chicos. De mundo. Para poder hacer esto. O no. O tal vez no. Si hay baños aquí adentro, que lo dudo. Déjenme, me meto en el modo cámara libre. Acuérdense que acceder al modo cámara libre es la tecla TAB. Y nos desplazamos con las teclas W, A, S, D, Q, I, E. Ok, aquí hay vestidores. Es que en el modo libre puedes acceder a los lotes y no pasa nada. Es decir, puedes ver todo lo que tienen adentro. Pero en este otro lado no hay nada. En la parte de arriba menos. Porque son puras vigas. Pero sí hay baños en el restaurante, me parece. Sí es cierto. Por eso puse un restaurante. Sí, hay un baño y hasta una bañera. ¿Quién pone una bañera en un restaurante? ¿De qué se trata esto? Pues, ¿qué se hace aquí? Aparte de comer comida, ¿a quién más se comen? Visitar el restaurante. Córrele, córrele, córrele. Vamos a visitar el restaurante con nuestra nueva amiga, Laura Villarreal. Debe ser ella, porque es la única sim que encontré. Que está aquí, ¿no? Sí, Laura. ¿Laura? ¡Luna Villarreal! Es Luna Villarreal. Con una Villarreal. Me da tiempo para más saluditos. Así que déjenme ver. Saludos a... Jerez Ricardo, Juliana Ivanov, Vico Pamblanco, Viviana Castillo, Esme García, Axel Olero, Mamadosh, AntuXD, Jerez Ricardo Cruz, Lisbeth Herrera, Melina Minecraft, Lili de Dragón, Iris Lightwood, Miguel Ángela Redondo, Osvaldo Andrés, Gustavo Méndez, Gerardo López y Osvaldo Uchia. Ah, Uchia. Sí. Y listo, llegamos. Y de hecho vienen más sims, pero no tenemos ropa o un código de vestimenta para poder entrar a este precioso restaurante. Pero yo lo que quiero es ir al baño y ya de paso ahí, este, bueno, si puedo zamparme algo de comer, pues bien. Ah, es que este baño es de los... de los invitados y aquí hay un sim que está todo loco. Entrenando para la... para sus trucos de magia o está haciendo brujería. ¿Qué hace? ¿Qué hace este viejito? ¿Los señores de los cetos o...? ¿Qué? ¿Las cosas que uno ve? O sea, si nosotros queríamos que los vagabundos estaban locos, créanme que las personas que tienen dinero son más locas que una cabra. Ok. De este lado nada. Ahí son... Ok, entonces sí podemos entrar al baño. Ven aquí y usa el baño. Ah, de hecho ya ibas para allá. Ah, pero estás aquí. Ok, entonces usa el baño. Ya estás aquí de cualquier forma. Mmm, desactivate el juego, o más bien destrábate. Y ahí está. Perfecto. Ya ven, les digo chicos, en los sims todo lo tenemos hecho ya, básicamente. Como no tengo dinero para pagar una buena comida porque dice pedir mesa, me va a costar un poco de trabajo. Y a lo mejor podamos quitarle la comida a un sim cuando se la sirvan. Vamos a intentarlo chicos, hay que estar a las vivas, ¿de acuerdo? Eso, eso me agrada. ¿Por qué los sims se atoran aquí o se suelen atorar con las interacciones? Es por lo de los restaurantes, ¿no? Y además, no sé, la manera en la que mi juego procesa el juego. Digo, en la que mi computadora procesa el juego, sí, porque no tiene sentido nada de lo que digo. Aquí está el mesero, una sim calentando comida en horno de microondas. Que de hecho hay un horno de microondas que podemos usar. Ok, cena de microondas. Ven aquí. ¿Para qué nos gastamos buscando que algún sim le traigan la comida? Si podemos tener una cena de microondas. ¡Libre! Avanza sim. Vamos, más rápido. Eso es, muy bien. Ahora ya tenemos un lugar donde comer comida más decente. ¡Guau! Vaya, qué violencia. Eso es. ¿Hay otro horno de microondas? Sí, hay otro horno de microondas. ¿What? Y hasta una cafetera. Pero no, nos cuesta ocho simoleones. Ok. No sé por qué tengo que estar haciendo esto. Pausar el juego hasta que el juego se me destrabe. Es por la cantidad de sims o la cantidad de elementos que está procesando el juego. No lo sé. Pero también quiero ver cómo van mis plantitas. Mis plantitas de este otro lado. Que de hecho no puedo interactuar con ellas. Pero al menos tengo una vista previa de cómo va la situación. Igual, ahorita lo que más nos va a costar trabajo va a ser conseguir las manzanas. Sí, porque las zanahorias no. Las zanahorias son más fáciles. Y mira, de hecho, veándonos dónde nos encontramos. Nos metimos como que a la mera oficina del dueño del restaurante. O no sé qué onda. Porque hasta aquí hay como un lugar para donde te puedes dormir. ¡Órale! ¡Órale! Me descargó un buen restaurante y ni siquiera sabía que podía hacer esto. Fantástico, chicos. ¡Wow! La situación está a nuestro favor. Y hablando de... Ella está comiendo... Ella está comiéndose una computadora. ¿Cómo es posible que te comas una computadora? Vean nada más el tenedor, el mouse... Todo. O sea, lista para comerse el computador. Dice... A ver, por aquí. ¡Oh, qué ricas están estas teclas! Teclas. ¡Oh, miren! Hasta parece que está comiendo las teclas. Pero es que no aparece ahí su plato de comida tampoco. ¿Qué decía esto? Charlar con Jorge. No sé quién es Jorge. Ah, Jorge es un town y... Ni siquiera es un sim de verdad. O sea, de verdad sí es. Pero quiero decir que... No tiene casa. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. Pues vaya, chicos, que tenemos una zona en donde dormir. El creador de este lugar... Pues sí, sí se la... Se la rifó, como decimos en México. ¡Muego ha conseguido mangarse un objeto! Ok, se llevó uno de estos estantes. ¡Se lo llevó! O sea... Lo tiene en el inventario de su unidad doméstica. Sí, vale mucho, chicos. Que, de hecho, espero que haya valido mucho. Pues ya tenemos el día hecho, ¿eh, chicos? Pero lo que me molesta es que Mugro no es más inteligente en cuanto a qué mangarse y qué no. Por ejemplo... ¿Pudimos mangarnos esto? Sí, esto. ¿Pudimos mangar esto? O esta decoración. Que suelen ser más caras. La tele todavía no la podemos mangar. Porque todavía no tenemos un nivel alto de pillería, según escuché por ahí. Los huevos de Pascua. No, no, estos no los podemos agarrar. El conejo de Pascua. El gnomo de Pascua. Podemos mangarlo. Hay objetos decorativos aquí que son más valiosos. Pero también yo no pushe atención. Y aquí no les han servido su comida. ¿Por qué no les han servido su comida? ¿Qué sucede? Ah, pero son los del solar. Hola, amigos del solar. Ya tengo nueva casa. Es un restaurante con comida gratis. Y baño. Y duchas. Y tenemos ganas de dormir. Tenemos muchas ganas de dormir. Me dan ganas de poder regresar a mi casa y ver cómo siguen mis plantas. Y qué cuidados puedo darles. Pero parece que por el momento están bien. Van a necesitar agua y cuidados mañana. ¿Qué cuarto les gusta más, chicos? ¿A o B? Esta es la A. El azul de acá. Y esta es la B. A mí me gusta más la B. ¿A ti te gusta la A? No sé. Ya elegí la B. Vamos a hacer propia, dice. Dormir. Vente. Vamos a dormir. Porque tienes mucho sueño, mugro. Yo quiero que estés siempre feliz. Y bueno. Dentro de unas ocho horas o cuando te despiertes. Vamos a poder mangarnos algún objeto que yo creo o espero que sea más valioso. Elegir al chef. Insultar al chef. Ok. Elogiar. Más bien elogiar al chef. Insultarlo. Eso es decorado. Apagar. La cocina. No hay objetos que nos podamos mangar. No. Aquí están cocinando. Qué padre, ¿no? No esperaba esto de este lote. Tenemos aquí, de hecho. Esto es muy valioso. Esta decoración de mesa. Porque hasta es un objeto de recompensa. Esto no. Esto tampoco. O no mucho, de hecho. Ok. Establecer. Apagar esta habitación. Nada más. Apaga esta habitación. Porque Missy quiere dormir. No sabemos qué está sucediendo, chicos. Allá afuera. Pero hasta ahora no se ha ido muy bien, ¿eh? Wow. Pues supe elegir el lugar. Y mi plantita, pues está todo bien. Ahora sí. No necesitamos de nadie para valernos por nosotros mismos. Además, aquí los solares son públicos. Y los Sims no se enojan porque hacemos cosas indebidas como en los Sims 3 o en los Sims 2. Fantástico, chicos. Pues sí. Parece que el día de hoy no ha sucedido más. Espero que este video les haya gustado. Yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y les deseo la mejor de las suertes. En el próximo episodio vamos a vender el objeto que nos robamos. Que fue una de las estanterías de aquí abajo. Vamos a regar nuestras plantas. Y espero que podamos obtener nuestras primeras cosechas. Claro que sí. Bueno, ahí van nuestras plantas. Están muy bien. Nuestro árbol y todo lo que sea. Obtener un poco más de dinero. Y seguir obteniendo comida gratis del restaurante. Por favor. Porque aquí si nos quieren. Este es nuestro hogar. La comida es paz. La comida es amor. Y lo hemos comprobado, chicos. Así que sí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!